El prote no tiene pena de equipo ¿Hay en prote? Atentos para tirar la trampa al guerrero, eh Tirar a Trin, que digo yo Ya la tiene, ya la tiene ¿Dónde se ha metido el...? Ah, cojones Aquí, aquí Descarga tormentosa Disuación Fin disuación Disuación Trampa congelante Fin disuación Llamada de Inglaterra Tira burs Descarga tormentosa Tira tormenta Regeneración y de acuro De acuro Bueno Yo creo que a la larga Podemos joderlo, eh Vale, pues vamos a darle al Ferrar Ahí, a saco ¿Qué saco, tío? ¿Saco el raid de un sal o el otro? No tengo idea Eh, no, sáquete Sáquete el de supervivencia Por si acaso Lo de aguantarle un poco más La bursa al Ferrar Venga Venga, va Ponte en síguilo ya Distintos de supervivencia Presteza de depredador Carrerilla Cura larga Resguardo al cenario Ciclón Puta mierda de stun Presteza de depredador Me ha tirado otra vez ciclón, Lolo Raíces Raíces Corte Enreda masivo Ciclón Instintos de supervivencia Presteza de depredador Cura larga Ciclón Mete el ciclón a mí Resguardo al cenario Resguardo al cenario Presteza de depredador Cura larga Azote poderoso Que doble trampa en el aire le he metido, tío Joder, que pro Presteza de depredador Azote poderoso Ciclón Que ciclón, Lolo Carga salvaje Rueda masivo Está fuera de mierda Presteza de depredador Cura larga Cura larga Carga salvaje Resguardo al cenario Encarnación algo de vida Vale, ya ha tirado la bursa El healer Vale, tranqui Voy a subir yo, ¿vale? Vale Azote poderoso Carga salvaje Ciclón Raíces Presteza de depredador Cura larga Te curro, Roche Ya mismo tengo bursa Ciclón Presteza de depredador Sí, y adurida también, ¿eh? Ciclón Mati de ciclón Me va a pagar para más grupos de de Roche Nos guarda el cenario Presteza de la naturaleza Presteza de depredador Ciclón Estás cicloneándome a mí Tranqui Yo te voy curando Cura larga Azote poderoso Ciclón Tranquilo Ciclón Ciclón Dejar la cibera De la selva Hiel de corteza Presteza de depredador Cura larga Presteza de depredador Carga salvaje Enreda masivo Ciclón Ciclón Presteza de depredador Presteza de depredador Cura larga Bestia tremenda Azote poderoso Ciclón Presteza de depredador Cura larga Resguardo de cenario Forteza de hierro Presteza de la naturaleza Presteza de depredador Ciclón Presteza de depredador Ciclón Presteza de depredador Ciclón Carga salvaje Ciclón Presteza de depredador Ciclón Cura larga Resguardo de cenario Extintos de supervivencia Correda masivo Ciclón 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 Presteza de depredador Vigilancia de la naturaleza Cura larga Ciclón Cura larga Cura larga Cura larga Presteza de la naturaleza Cura larga Presteza de depredador Cura larga Resguardo de cenario El druida El druida ha tirado trinque Ciclón 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 Tira de trampa al druida Si puede Ciclón 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 Ruch Cuidado, no te puedo curar No tengo para tirarme nada Buena, coño Te curo, ¿eh? Che, buena, tío Joder Qué daño, tío Qué hemos hecho O es doble que el druida, ¿eh? Ya te doy Entre los dos Bueno, más desdoble Si sumamos los dos nuestros Más desdoble Al gel, ¿vale? La recongelación, por lo menos Para que no se escapen a mí La idea sería en campo abierto Pero a ti te jode bastante Que estemos en campo abierto La verdad Resguarda de escenarios Carga salvaje Ciclón Ciclón Distintos de supervivencia Ciclón Vigilación por la naturaleza Ciclón 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 No te la valoro, ¿eh? Joder, Ciclón Mándole la pelolo Que no vaya a revivir na' Pala insagrada No sé si dale al farao o al pala, tío ¿Cómo lo ves? Dale al farao el roche Vale Y al menos te lo alejo, ¿no? Claro Aquí está el farao, ¿eh? Farao Vale, y esa tiene otro lo defensivo, ¿eh? Presteza de depredador Uh, vente que has de curado Roche, ¿lo has visto? No, no, no me da cuenta Vale 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 No, no, no te la comienzo a taparla Azote poderoso Presteza de depredador Uuuuuh Mándanos de supervivencia Maestría neuras Maestría neuras Cura el arma Fin mano de supresión Uuuuuh Eso ha dolido, ¿eh? Te la has cargado yo, creo Se tenés que estar Te la has cargado tú Se tenés que estar rascando, me parece, también Ahora es que es para abrir yo con daño Y rematar todo en puntazos Hostia, tío ¿Sabes que ha pasado? Que me meten invisible Joder No sé, le damos al dudu, tío Vale Avísame si te tengo que quitar encima el de acá, ¿vale? Sí, sí Igual quédate arriba y lo vas tirando, ¿vale? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Pilar de escarcha Asfixiar Enviarnos en remordimientos Caparazán anti-magia Proteger las demás Bestia crema Pero bueno, esto es yo que pasa, no me deja de escapar, ¿eh? Ciclón Y el de corteza Encarnación algo de vida Joder, la que me ha metido el puto de acá, ¿no? Que me metes mucho, tío Oye, tú, pero que le parado de la lente sin dragosa y todo y para nada, tío Me ha reventado el tío de puta Y eso que se supone la de Kip Que tú tienes más equipo, ¿o qué? Bueno, no sé Azote poderoso Joder Se te dañó, ¿qué es eso, tío? Ay, no me he fiao Con la hostia, tío Puto de acá Pero no es que tenga menos equipo que yo A lo mejor hay gran presencia de escarcha, ¿eh? A mí me sale con 300 y pico, pero porque voy con presencia de sangre ahora mismo Hasta que me pillen más equipillos Ahora, que le metí yo la burla al druida, estuvo a punto de caer, ¿eh? A mí el de acá, tío No me dejó cenar, tío Vale, me hago a escarcha La verdad que me mantuvo bien encima Ya voy a cambiar a presencia de escarcha Fíjate en la vida cómo cambia De 300 A esto Al pícaro, ¿no? Sí, vamos a dar al pícaro No sé si quedarme en presencia de sangre Bueno, ahora veo Si eso me cambia Ahí está el pícaro La ha tenido que gastar en fumarse ya ¿Dónde se ha metido el hijoputa? ¿Dónde se ha metido el hijoputa? Estoy en polimorfia, Lolo Mandaré la P al pícaro Please Mandaré la P al pícaro No, al pícaro, al pícaro Al pícaro Me estaba curando Puto pícaro de mierda ¿Dónde se ha metido el hijoputa? Pícaro estaba muerto Preparación, anillo de escarcha. No, todo ha sobrevivido. Está allí afuera. Ya no. No le metí. Franco tirado. La traspita, que te la come. Si. Bloque de hielo. Che, boludo. Fin bloque de hielo. Venas heladas. Por el poder de mi flecha. Vale. Puña de justicia. Alitas. Azote poderoso. Mana de libertad. Cuña de justicia. Ciclón. 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 Tienes ciclón, Lolo. Pues pelea aquí, en la calle, aquí. ¿Me ves? Sí. Puña de justicia. Va a un herido, tío. Cae. Ya ha muerto. Sí, fe. Le he tirado ahí el aliento. Qué buena, tío. Sí, a ti. Mírala. Es un daño bueno ahí. Sí, sí. Esos son 10 millones, sí, ¿no? Sí, sí. No, wow. No, no, no. No. No, no, no. Su Podp scene. Gracias.